Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Boris Soler y hoy vamos a traer un trabajo muy, muy, muy divertido. Vamos a poner unas balayas en dos zonas. Una, la parte de atrás, que la vamos a poner dejando separaciones entre mechones cuando aplicamos las balayas y la zona frontal, que la vamos a poner sin separaciones, con la idea de que se nos ilumine más la zona frontal y la parte de atrás nos quede con mucha profundidad. Vamos a coger una sección de cabello de aproximadamente un par de dedos, el cabello restante lo sujetamos con la pinzita, para que no moleste, y esa sección la subdividimos en otra sección de un dedo y ahí es donde vamos a aplicar las balayas de la parte de atrás. Importante, al poner el producto, ¿veis cómo lo hacemos? Hay que levantar la brocha a la parte de arriba y hay que aplicar menos cantidad de producto en degradado en la zona más pegada al cuero de cabello y después en la zona de medios y puntas es donde vamos a aplicar más cantidad de producto para que el degradado lo tengamos en dos fases. Una, la suavidad y menos cantidad de producto y otra, la intensidad de producto que vamos a poner y la saturación. Vamos a conseguir de esta manera que el cabello se nos quede súper difuminado sin ningún corte. ¿Veis? Levantamos el cabello y aplicamos una pequeña cantidad de producto y lo vamos subiendo muy suavito, muy suavito, muy suavito, le vamos dando esa cantidad justa para que no nos deje, sobre todo para que no nos deje marca, que es lo importante de las balayas. Bien, ya tenemos el cabello lavado y ahora lo vamos a matizar. Prácticamente el punto de cualquier trabajo de color en balayas son las rectificaciones de color o matizaciones. Ahí es donde vamos a conseguir que un trabajo se nos quede espectacular. Y hoy solamente vamos a utilizar el degradado para quitar los tonos naranjas y los tonos amarillentos que no han quedado de la decoloración. Hoy vamos a trabajar con el 10BS y vamos a añadir 5 gotas de Pure Pigment azules. ¡Azules! Pues bien, ya tenemos. Aquí tenemos aquí el trabajo tan espectacular que no ha quedado con las mechas balayas. ¿Veis que el degradado tan suave y tan natural y la parte frontal es la que hemos conseguido que ilumine mucho más? Y la zona de aquí detrás, la sensación es de que no hay ningún tipo de mecha, solo que se ha aclarado con el tiempo y con el sol. Así que ahí tenéis el trabajo tan espectacular que no ha quedado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!